Profesor, y si por lo menos el asunto fuese medianamente serio en ese sentido, uno lo aplaudiría, pero es que ni siquiera es medianamente serio, porque usted no viene y contrata como un mercenario justo al peor renglón de esa oferta, porque en ese departamento el catálogo es amplio, y es realmente amplio, y en el caso venezolano hubo grandísimas ofertas, entonces no, aquí se agarró una compañía que tiene dos años y pico de fundada, es que dentro de este inmenso mar de absurdos de esta situación, eso ya entra en la parte de lo anecdótico, porque lo principal, lo fuerte, lo increíble, es que en esta situación a la cual llegamos por ese empeño de la sociedad de mentirse, ahora se busca un tipo de reacciones las cuales siguen tan lejos de entender la realidad del problema y la profundidad del problema, por eso es que toda respuesta en el fondo está cargada de un increíble infantilismo, y hay un proceso que hay que entender y enfocar de una manera muy clara para que la gente pueda comprenderlo. Muchas veces viene este asunto de que ha habido una reacción cobarde por parte del venezolano. Aquí vamos a ver, y hemos visto en todo este proceso, cómo caen jóvenes venezolanos, tal como caían jóvenes manifestantes, caen militares venezolanos que estaban involucrados en esta situación, que estaban involucrados en esta situación, y caen víctimas, caen muertos, caen ahora bajo lo que seguramente será un periodo largo de tortura y prisión, porque fue falta de valentía, ¿no? Hay un increíble arrojo, hay una increíble necesidad de querer recuperar a Venezuela, pero hay una increíble falta de liderazgo consciente y real, y de entendimiento profundo de la realidad del problema, y así no se hacen las cosas, y por eso es que es fracaso tras fracaso, ridículo tras ridículo, y cómo cada una de estas cosas son utilizadas para una cosa peor, porque estamos en un proceso revolucionario, y los procesos revolucionarios no dan puntada sin hilo. ¿Qué es lo que busca la revolución? Cuando uno termina de desmontar todo este aparato, uno va a encontrar un punto denominador importantísimo aquí. Todo esto le está haciendo muchísimo daño al presidente Trump. Todo esto le hace un segundo muchísimo daño a los deseos de libertad de Venezuela. Y todo esto le hace un reforzamiento indirecto al proceso de la instalación formal de la tiranía. Y es una cuestión de adivinarlo, es una cuestión de pensar que era posible que fuese de otra manera. ¡No! Porque cuando no se entiende el problema, cuando no se quiere pensar, se llega a este desastre. No es posible que vengan a estas alturas y alguien tenga que argumentar algo del librito ridículo de esta asquerosa constitución como para decir cuál es tu derecho a la libertad. No, no es posible y no es aceptable. Dos, es Venezuela, ¿vale? ¿Qué crees? Que estamos en los tiempos del falque, en los tiempos de... ¿De qué? Es un país, ¿vale? Es un país de verdad. Es que es tan difícil de explicar toda esta cadena de situaciones, ¿no? Y entonces no es cuestión de arrojo y valentía sin sentido. Es cuestión de arrojo, valentía y cerebro. Entender, medir el momentum, entender tanto la realidad interna del país como el momentum internacional. La realidad de lo que se está viviendo. Entonces, cuando nada de eso está de la mano, con el deseo de recuperar el país, cuando la lógica no está presente en la pasión, es emoción, pero realidad, factibilidad, posibilidad, eso no existe. Queda totalmente distante y ajeno a la realidad y agrava el problema venezolano y muestra un increíble infantilismo que es usado como herramienta por la revolución para consolidarse. Y eso es lo que está sucediendo y es un asunto que enferma y avergüenza. Por eso, yo le decía a Jen...